Nominaduco Nominaduco Nominaduques ¿Tiene cojones que tú estés novidada con el... ...showazo que hiciste ayer? Pero bueno Bueno, en alguna hora tenía que ser No Traigan a mi familia Esta hora Seguro que lo hacen He dormido abrazada al oso toda la noche Ahí se van Qué pena Volveremos ¡Adiós! Que siguen ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Poco se habla del disco de oro, ¿eh? ¡Hostia, qué fuerte! ¿Has dicho Miki? ¡Qué fuerte, gracias! Un poco se habla de que casi somos platino Sí Casi, por hecho Pensaba que platino era menos que oro Yo también Me meo Ve a mear Ve a mear Palo me da, tío, tenía que poder mear en la planta esta O ahí Si la riego Mira, ya no dices Stereo Ya Eh... Tío, tengo algo aquí, te lo digo en serio Me duele mogollón ¿Lo de adultito? Sí No puedo cagar ¿No puedes cagar? Me voy a hacer fuerza porque me duele Y hago así ¿Esto qué es agua? Pero si me duele será por algo, porque en la derecha no me duele Claro, claro, por eso digo Igual tengo inflamado el intestino, ¿no? ¿Te tiras suficientes pedos? No lo sé, supongo que sí No sé, dímelo tú, porque como tú siempre dices que me tiro pedos Que me aceras Coco 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 ¿Qué Qué es el silbo comero yo me voy a hacer una tila creo qué fea estás cuando bostezas estás hasta llorando ha sido gustosísimo ha sido gustosísimo joder lo estoy disfrutando hasta yo qué fea estás cuando bostezas a veces bostezas moni cuando eso